En otra información, también cambiamos de país, pues vamos al gobierno afgano. Este está estudiando la trascendencia sobre la posible muerte de Mullah Omar, un esquivo líder talibán, que así se indicó por miembros de su gobierno, que están con la sospecha de que haya muerto. Vamos a conocer los detalles a continuación. Afganistán investiga los rumores sobre la muerte del líder supremo de los talibanes en Afganistán, el Mullah Omar. El anuncio tiene lugar después de que un alto responsable del gobierno afgano, que requirió el anonimato, dijera a la AFP que el Mullah Omar había muerto de una enfermedad hace dos años y había sido enterrado en el sur del país, su región de origen. Si se confirmara, la muerte de Omar podría redistribuir las cartas en el campo talibán a pocos días de un segundo contacto entre el gobierno y la rebelión en vistas a conversaciones de paz. Hasta ahora, los talibanes pusieron como condición a una eventual negociación de paz el retiro de Afganistán de todas las tropas extranjeras que los expulsaron del poder a fines de 2001 y apoyan al gobierno pro-occidental de Kabul. Al mismo tiempo, los talibanes están divididos entre la nueva generación de comandantes que dirigen la guerra en el país y los anteriores mandos dirigentes refugiados en el exterior desde 2001.